Desde el médico Sebastián Reina Narváez denuncian que desde el jueves está desaparecido en Argelia, Cauca. El joven realiza su año rural en el hospital del municipio. Carlos Andrés Gómez. Buenas tardes. La última vez que fue visto el joven médico de 25 años fue el jueves pasado, a altas horas de la noche. Estaba reunido con unos compañeros en un establecimiento público. Cada uno tomó hacia su lugar de descanso y no se volvió a saber sobre su paradero. Hay cuadrillas de búsqueda en la cabecera municipal de Argelia, en el Mango, en el Plateado e incluso en todo el cañón del río Micay. Unas pertenencias de propiedad del médico fueron encontradas cerca al río Micay, en donde en este momento los organismos de socorro han iniciado la búsqueda de este profesional. La policía reportó que no hay una denuncia oficial sobre la desaparición del joven médico, pero que el grupo GAULA ya inició la investigación de los hechos. Compañeros, familiares y amigos anhelan el pronto regreso del joven profesional de la salud. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN, Popayán.